Ambrose Beers Una noche de verano El hecho de que Henry Armstrong estuviera enterrado no era motivo suficientemente convincente Como para demostrarle que estaba muerto Siempre había sido un hombre difícil de persuadir El testimonio de sus sentidos le obligaba a admitir que estaba realmente enterrado Su posición tendido boca arriba con las manos cruzadas sobre su estómago y atadas Que rompió fácilmente sin que se alterase la situación El estricto confinamiento de toda su persona, la negra oscuridad y el profundo silencio Constituían una evidencia imposible de contradecir Y Armstrong lo aceptó sin perderse en cavilaciones Pero muerto no Solo estaba enfermo, muy enfermo Aunque con la apatía del inválido No se preocupó demasiado por la extraña suerte que le había correspondido No era un filósofo, sino simplemente una persona vulgar Dotada en aquel momento de una patológica indiferencia El órgano que le había dado ocasión de inquietarse Estaba ahora aletargado De modo que sin ninguna aprensión por lo que se refería a su futuro inmediato Se quedó dormido y todo fue paz para Henry Armstrong Pero algo todavía se movía en la superficie Era aquella una oscura noche de verano Rasgada por frecuentes relámpagos que iluminaban unas nubes Las cuales avanzaban por el este preñadas de tormenta Aquellos breves y relampagueantes fulgores Proyectaban una fantasmal claridad sobre los monumentos y lápidas del Camposanto No era una noche propicia para que una persona normal anduviera vagabundeando alrededor de un cementerio De modo que los tres hombres que estaban allí cavando en la tumba de Henry Armstrong Se sentían razonablemente seguros Dos de ellos eran jóvenes estudiantes de una facultad de medicina Que se hallaba a unas millas de distancia El tercero era un gigantesco negro llamado Jess Desde hacía muchos años Jess estaba empleado en el cementerio en calidad de sepulturero Y su chanza favorita era la de que conocía todas las ánimas del lugar Por la naturaleza de lo que ahora estaba haciendo Podía inferirse que el lugar no estaba tan poblado como su libro de registro podía hacer suponer Al otro lado del muro, apartados de la carretera Podían verse un caballo y un carruaje ligero Esperando El trabajo de excavación no resultaba difícil La tierra con la cual había sido rellenada la tumba unas horas antes Ofrecía poca resistencia Y no tardó en quedarse amontonada a uno de los lados de la fosa El levantar la tapadera del ataúd requirió más esfuerzo Pero Jess era práctico en la tarea Y terminó por colocar cuidadosamente la tapadera sobre el montón de tierra Dejando al descubierto el cadáver ataviado con pantalones negros y camisa blanca En aquel preciso instante Un relámpago cizagueó en el aire Desgarrando la oscuridad Y casi inmediatamente estalló un fragoroso trueno Arrancado de su sueño Henry Armstrong Incorporó tranquilamente la mitad superior de su cuerpo Hasta quedar sentado Con las primeras luces del amanecer Los dos estudiantes pálidos de ansiedad y con el terror de su aventura Latiendo aún tumultuosamente en su sangre Llegaron a la facultad ¿Lo has visto? Exclamó uno de ellos Dios, sí ¿Qué vamos a hacer? Se encaminaron a la parte de atrás del edificio Donde vieron un carruaje Ligero Con un caballo uncido Y atado por el ronzal A una verja Cerca de la sala de disección Maquinalmente Los dos jóvenes entraron en la sala Sentado en un banco a oscuras Vieron al negro Jess El negro se puso en pie Sonriendo todos ojos y dientes Estoy esperando mi paga Dijo Desnudo Sobre una larga mesa Yacía el cadáver de Henry Armstrong Tenía la cabeza manchada de sangre y arcilla Por haber recibido Un golpe de azada Desto. Deciden de la vida Después de la vida El pequeño es de la vida Cuidado Venía el cadáver deuluja Quiero usar el cúrgico Yacía el cadáver de sangre y arreglar de sangre En el título de la vida Junta de la vida